Bueno, entonces es vuestra la primera visita, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es el motivo? Bueno, es que Mario... Cuando... Por la... Tenemos problemas en la cama. No funcionamos las relaciones, porque a veces viene y se tensa y está un poco nerviosa y no... No da. A vernos, como antes, no sé, queríamos si usted nos podía... Ayudar en algo, en algún tipo de manera de relacionarnos o algo así, no sé. Bueno, tú no estás muy por la labor. Bueno, no es por la... Bueno, por la labor sí que estoy, Mario. Lo que pasa es que yo estoy muy cansada normalmente. Además, tenemos una niña de dos años y me paso mucho tiempo con ella. Y claro, cuando él llega a casa, pues no... No, no, pues tampoco tengo muchas ganas a lo mejor, pero tú también llegas muy tarde a veces, ¿no? A ver, no es como antes. Ya no está muy por la labor. Bueno, uno llega cansado, espera que... Pero yo también me canso a veces. Pero tú cansas, tú tienes que ocuparte de la casa, de la niña y poco más. Sí, pero eso también cansa de Mario. Tú también sabes lo que es estar todo el día con la niña. Mira, que vives como una reina, no nos pongamos ahora con el cuento... No es una reina. Bueno, a este señor no le importa nada de esto que estás diciendo. Bueno... Hemos venido a solucionarlo mal. Vale, sí. Bueno... Total, que hace como dos meses que no mantenemos relaciones, porque... ¿Y esto lo habéis hablado entre vosotros o es la primera vez que lo habláis? No, es que... Bueno, ya... Bueno, hemos hablado para venir y buscar una solución, porque no... No va y... Yo creo que también nos falta hablar un poquito más. Porque a veces se pone muy... ¿Sabes? Está como muy cansado y se pone enseguida de muy mala leche. Entonces tampoco se te puede hablar. Mario, es que a ti no se te puede hablar tampoco. Y... Porque tú hablas demasiado. No hablo demasiado. No, no hablo demasiado. Yo intento... Comunicarme contigo, Mario. Yo intento hacer... Bueno, ya, ya. Ya, ya. Vamos a... Eh... ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay algún... Puede solucionar alguna manera? Eh... ¿Ella puede... Eh... Estar más por la labor? Eh... A ver... Es un tema de comunicación. Claro. Claro. Y sobre todo... Bueno, no sé. No sé si llegáis a empezar el acto sexual o... O... O ni eso. Vale. Bueno, lo intentamos. Sí, se intenta, pero... Sí, lo intentamos. Pero él piensa que a lo mejor hay alguna pastilla o alguna cosa, pero ya le he dicho que no. Porque realmente lo que necesitamos es hablar más y discutir menos, ¿sabes? Porque a veces estamos... Porque a veces estamos... Te estás ganando, ¿vale? Déjale hablar, que no le interesa para nada esto. A ver... Calmaos un momento. Sin violencia. Vale. A veces sí que se pone un poco. ¿Ha cambiado algo de antes a ahora? Porque antes tenías relaciones también, ¿no? Antes iba. Antes iba bien. Sí. Pero claro, desde que tenemos la niña, pues yo a lo mejor estoy un poco más cansada. Dale con la niña. Dale con la niña. Es que la niña es importante, Mario, porque la... Es que te calles... Por favor. Es que ni siquiera la ve a la niña. Es que ni siquiera le hace caso a la niña. Y no sabe ni quién es su padre, casi. ¿Sabes? Soy yo todo el día con ella. Y él viene súper tarde y encima necesita... Que me estás matando. No, es que yo estoy... Por favor. Bueno, bueno. Vale. Hemos tenido suficiente por hoy. Por favor. Yo no puedo seguir así. Ya que te calles ya. Ya que no se me levanta porque me das asco. Y me voy porque si me quedo aquí es que te mato.